Muy buenas, ¿cómo estáis? Me toca la nariz porque ya sabéis, mentiroso, ¿no? Como Pinocho. Pero bueno, hoy vengo a hablaros de Mentiras Pasajeras, la nueva serie de Sky Showtime dirigida por Félix Sabroso y producida por El Deseo. Muy buenas, soy Verónica y vengo a hablaros de Mentiras Pasajeras, el nuevo estreno de Sky Showtime. Estamos hablando de una serie española de 30 minutos. Maravilla, maravilla. Y con un opening fantástico, fantástico. La serie está dirigida por Félix Sabroso, como ya he comentado. Producida por El Deseo se va a echar en Sky Showtime a partir del 9 de octubre, que es hoy, ya lo sabéis. Depende de cuando veáis este vídeo. Cada semana, capítulo por semana, que dura 30 minutos. Y tenemos en el reparto a la grandísima, la espectacular Elena Anaya, a Pilar Castro, a María Boto, a Hugo Silva, a Kim Gutiérrez, a María León, a Susy Sánchez, por favor, pero que esta mujer es espectacular. También a Pedro Casablan, a Julián López, a Jorge Motos, entre otros, ¿vale? Entre muchos otros y otras actrices muy importantes que ya os sonarán las caras de todo, seguro. Entonces, como bien he comentado, es una serie, digamos, comedia negra, comedia con drama, ¿vale? Una tramedia, en toda regla, que tiene la estética, una estética muy particular, muy particular. Obviamente, sobre todo, vemos aquí mucho, creo yo, al menos, ¿no? La gran amistad de Félix Sabroso con Pedro Almodóvar y esa estética que ha dado conjunto. Al igual que la música, porque a mí me ha encantado la música, se lo dije a todo el equipo cuando les entrevistamos. Me ha parecido fabulosa. Entonces, creo que la música y, sobre todo, cada canción del final de capítulo son oritos. A ver, son, si mal no recuerdo, creo que son ocho episodios. Ya me los he visto todos, pero solamente voy a contaros rápidamente de qué va el primero y quizás haga otro vídeo para hablar cuando termine de echarse la serie, qué me ha parecido, ¿vale? Pero voy a hacer un resumen rápido también aquí, global y sin spoilers, para contaros lo mejor, lo que más me ha gustado. Así que vamos allá. Como bien he comentado, he tenido el placer de hablar con el reparto protagonista que tenéis los vídeos aquí en nuestro canal de YouTube y me ha parecido una serie muy interesante. Primero voy a ir por las hipnosis antes de contaros lo que me ha parecido, ¿vale? Aquí vamos a, en esta serie hay una protagonista, o dos o varios, protagonistas indiscutibles. Primero tenemos a Lucía, que es Selena Naya, que es una mujer que parece junto a su marido, que se llama Basilio, si no me equivoco, Hugo Silva, parece que son una pareja, pues él ha tenido un matrimonio anterior, bueno, una pareja anterior, tiene dos hijos y ambos buscan, Lucía y Basilio, pues tener una vida común, viven juntos, están próximos a casarse, obviamente, digamos y pues también buscan, ¿no? y desean tener también un hijo juntos. Pero vemos en un momento de Lucía que está súper arriba, súper top, porque es una gran, digamos, empresaria, también especialista en cirugía, sobre todo en, ya sabéis, ¿no? en botox, poner aquí las arrugas, quitar las imperfecciones, etcétera. Entonces trabajo por una compañía muy importante, es un día muy esperado para ella. Pero ¿qué pasa? Que todo se va a arruinar ese día para, para todos, para toda la familia, digamos, para él y para Basilio. ¿Por qué? Porque por un lado Basilio trabaja como comentarista en un programa, él es escritor y va a dejar el trabajo, pues para centrarse en su próxima novela. Pero en un determinado momento, pues, Basilio quizás está dejando muy de lado este trabajo sin tener algo previsto ya para lanzar su novela, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Y por otro lado, Lucía está llegando a la oficina para esperar que además todas las han recibido, la han recibido con un fuerte aplauso y calidad bienvenida, porque la van a ascender. O al menos es lo que ella pensaba, porque se va a dar con la gran y mala sorpresa de que la van a despedir por haber cometido espionaje, espionaje industrial o algo así que se llama, ¿vale? Es muy heavy. Entonces vemos como de un momento a otro, pues la vida les puede dar un giro de 180 grados, obviamente, en el que van a tener, en el que Lucía va a tener que mentir a Basilio para no preocuparla y sobre todo porque acaba de dejar su trabajo, entonces ahora mismo no hay sueldo en casa, ni el de Basilio ni el de ella. Ella acaba de adquirir, aparte, un coche último modelo con todos los que tenía ahorrado porque pensaba que iba a ganar bien, pero al final todo un desastre, desastrito. Entonces, ¿cuál es el tema también importante aquí? Pues vamos a ver a la actriz Pilar Castro, que ahí en la serie es la mejor amiga de Lucía. Ahora también vamos a ver al actor Kim Gutiérrez, que es el compañero y, digamos, el archienemigo de Lucía. Entonces, sobre todo nos vamos a centrar en estos personajes que son los que van a tener muchas química, conexiones, discusiones, ¿vale? Entre ellos durante esta temporada, aparte de ver a la divertidísima María León, a Susy Sánchez que va a ejercer, va a protagonizar a la madre del personaje de Hugo Silva, entre otros. Y bueno, nos vamos a encontrar con muchas cosas particulares, ¿vale? Porque estamos hablando, así como se llama la serie Mentiras Pasajeras, una mentira que quizás puedas decir para no causar daño a alguien o para no preocupar, pero que ya sabemos cómo va esto, ¿no? Se van alargando, alargando, alargando y al final cometes el error porque se vamos, vamos también formando una bola de nieve y al final decimos, ¿pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo con mi vida? ¿Pero qué pasa? Entonces yo creo que es una historia divertida, es una comedia. Pilar Castro está genial en comedia, me encanta ese toque que le da a ese personaje y aparte con Kim Gutiérrez que han trabajado juntos y tal como lo dicen en la entrevista, forman un dúo particularmente divertido, son lo más, de verdad lo digo, lo más. También Hugo Silva dentro de este escritor que teme también a salir un poco de su caparazón, ¿no? Siempre está tratando de idear de que salgan cositas de esta cabecita, digamos, ¿no? Y no dan el clavo. Elena Naya, espectacular, vaya modelos me luce en esta serie. Al igual que Pilar Castro, me encanta el collar que lleva en algunos momentos, la ropa de Kim Gutiérrez. Es que parece, como he dicho yo, la estética, estamos hablando no solamente de la escenografía de la serie, también el vestuario, el maquillaje, la música, todo lo que conforma, todos estos elementos que os he mencionado hacen que esta serie para mí sea ya una de mis favoritas porque creo que me ha parecido mega, mega divertida los ocho capítulos. Yo he visto pa, 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 pa. Dame más, give me more. Quiero ver una segunda temporada de Scarborough Time, claro que sí, pero me encanta. Me encanta mucho sobre todo porque es, como he dicho, tiene ese toque de dramedia, es una dramedia total y que puede ser perfectamente también llevada o guionizada para el teatro, de verdad, lo digo. Entonces, un poco para ir terminando porque ya sabéis que me enrollo mucho con esto, yo creo que es enhorabuena Félix Sabroso, enhorabuena Equipo del Deseo por haber apostado por una serie como Mentiras Pasajeras que es entretenida, que te ríes y que sufres con estos protagonistas porque empatizas con ellos y creo que es lo mejor que se puede hacer, y lo he dicho mil veces, en una serie o película que estos personajes, aunque sean complejos, que sean distintos, pero que logres conectar con ellos y con ellas, porque creo que es lo principal. Aparte también, y para terminar de hablar de los temas que surgen en esta serie, la belleza, la codicia, la envidia, sabéis, ¿no? Todos estos temas que abarcan y que siempre quieres aparentar más de lo que eres o sobrevivir, o vivir, mejor dicho, sobrevivir, no, o vivir por encima de tus posibilidades que creo que quizás en algún momento todos decimos, ay, pues quiero ponerme esto, esto para que vean que estoy muy guay, etc. Pero siempre y cuando, si puedes llevar una vida así, pues fenomenal, pero si no puedes llevar una vida así y no puedes, ya sabes, gastarte dinerito, pues aquí lo vas a ver, seguro que lo vas a ver y te vas a reír, porque cada, aparte, cada personaje tiene su perlita, cada personaje tiene su toque ideal, así que, por favor, no os la perdáis cada semana en Sky Short Time, me ha parecido de lo mejorcito, de lo mejorcito que vais a ver ahora, muy cuidada, muy bonita, el guión también muy completito, así que, ya sabéis, contarme qué os ha parecido y no olvides, como siempre, darnos un me gusta aquí en nuestro canal y suscribirte también. Cuéntame si te ha gustado también mi comentario, claro que sí, porque leemos todos, leemos todos, así que no dudes en hablarnos, comentarnos críticas constructivas que siempre nos vienen bien para mejorar. Así que nada, soy Verónica y ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo.